Está proponiendo que espíe las actividades de la agencia. Mira nomás, Alfaro. Le sobran agallas y le falta estatura. Ándale, Lidia. Ay, ya me dijeron cuál es tu bronca. ¿Quién es, la doctorcita o la reinita de la fonda? ¿Qué te pasa? Parece que he visto un fantasma. ¿Me viste desnuda? Sí. Yo pensaba que sabías que te estaba vigilando. Quiero saber qué hay detrás de ese velo. No levantes ese velo. Vas a dar cuenta de que no hay nada. No oculto nada, Lidia. Soy lo que ves. Le quité a sus padres. No diga eso. Eso fue un accidente. ¡No! Fue un atentado. Y yo el autor. Hola. ¿Usted es la de la fonda? ¿Y qué está haciendo aquí? ¿No importa? ¿Y sí? ¿Sí soy la de la fonda? No, nada más preguntaba. Igual esto es un hospital público, ¿no? Claro, esto es un hospital público. Venimos a ver a una tía. Contenta. Me imagino que usted está detrás de algún criminal. ¿Ahora, agente? Sí. ¿Estábamos en medio de una conversación? Sí, señor. Sí. Su jefe. Mercedes de la Cruz. Aquí la gente ha ido a comer a mi fonda. Cuando guste, es bienvenido. Bien. Gracias. Con permiso. Siga. Permiso. Nos vemos. Ay, Castillo. O sea, nunca suelta un hueso. No sé cómo lo sacaron de la Secretaría de Seguridad Pública. Una renuncia voluntaria, luego. Ya. A ver, ya vamos a salir de esto. Si usted no tiene nada que ver con que Corina se esté muriendo en el hospital, pues, no tiene nada que ver y punto. ¿Y si sí qué? ¿Le va a dar gusto meterme presa? ¿No? ¿Le va a dar gusto que se haga justicia? Yo tengo que hablar con Manzano. A ver, te lo hemos dicho varias veces. Manzano dejó este caso en nuestras manos. Punto. No eres la única incómoda en todo esto. Estamos envueltos en muchos intereses, Dalila. Y nos tenemos que convertir en cómplices. Dalila, no somos una ONG de bienestar social. Los gobiernos se mueven por conveniencias. Y nosotros también, veo. Pero bueno, no creo que sea el objetivo de la DEA quitar y poner presidentes a conveniencia. Nuestro objetivo es hacer cumplir la ley en materia de drogas ilícitas en el mercado nacional e internacional. ¿Algún inconveniente con eso, Dalila? Ninguno, señor. Bien. Entonces dile al faro que estás dispuesta a espiarnos. Y ya te diré lo que puedes decir y lo conozco. Sí, señor. ¿Qué pasó, amigo? A ver. Oye, justo estoy por entrar a una junta de mi conferencia de prensa de mañana. Y quería preguntarte, Alfaro, ¿qué temas puedo tocar y cuáles no? Sobre todo lo que tenga que ver con asuntos de la Secretaría de Seguridad Pública. Obviamente porque esto lo estoy haciendo para que veas que estoy respetando nuestros acuerdos, ¿me entiendes? Y obviamente para que quedes muy bien con el señor presidente. No me vengas con jaladas. Lo que quieres es que te siga cuidando las espaldas, ¿o no? A ver, espérate, ¿estás pedo, Alfaro? Un poquito. Mira, tú nada más no hagas pancho y yo te apoyo. Pero pues apóyame tú con el presidente, háblale de mí. Sí, justamente me acabé de dar unos zapes ahí frente a un gringo. Fue muy humillante. ¿Y te ardiste por eso o qué? Yo iba a que me pusieran mi estrella en la frente y me pusieron mi estrella por detrás. Hazme un favor, deja de tomar, Alfaro, y vete a dormir, ¿sí? No quiero. Estoy bien. Y lo he estado pensando mucho y siento que podemos idear otro plan en contra de Jaime. No me gusta que usted saque. ¿Por? Porque no creo en el plan. Y porque no soporto verte más junto a él, ¿ya? Ok. ¿Y tú piensas que yo me puedo quedar así súper tranquila después de que tú entras a mi cuarto y me dices todo esto? Lo siento, pero es la verdad. ¿Te imaginas qué pasaría si te beso ahora mismo? Yo creo que no podría parar. Y entonces, sí, la esposa del gobernador Tina murió con un operador del narco. Ah, murió. A las niñas ricas como tú les encanta meterse en la cama con alguien socialmente por abajo de ellas. Niña rica. Así es como me ves. Eso eres. Una niña rica con una narcofamilia. Pero una niña bien cachonda. Que le gusta jugar con fuego. ¿Algo más que quieras agregar aparte de cachonda? No. Y mejor paramos esto. Pues yo quiero que me beses como ves. Que no pensemos en nada más. Pues... No va a pasar. Cuando decidas parar toda la farsa que tienes acá con el maridito tuyo, me avisas. Y yo mando a abortar todo el operativo. Hay otras formas de hacer esto. ¿Estás celoso? Sí, sí, estoy celoso. Pero no solo eso. No me voy a prestar para hacer el juguete de una niña rica. A ver, vamos. Vamos a esperar a que el gobernador exponga. Después seguramente le va a ceder la palabra a su mujer. Pasamos a la sesión de preguntas. Dejamos pasar dos o tres. Y entonces intervengo. La cámara siempre conmigo. Sí, cuenta con eso. Perfecto. Ya váyanse a descansar. Que mañana salimos en el primer vuelo a Quintana Roo. Ay, tú también. No, hermano, si pueden. Que descanses. Gracias. Gracias. Como que estás otra que libramos, socio. Mira. No me gusta para nada este silencio, ¿oíste? Ahorita poco. ¡Patrón! ¡Patrón! ¿Te vienes? ¡Patrón! Ahora sí hasta aquí llegaron. Suéntenle las armas o los matamos. Aquí me tienes. Déjalo ir y negociamos tú y yo. No tengo nada que negociar contigo. Además, ¿qué eres? Te puedo dar lo que quieras. A cambio de que dejes a la gente de aquí tranquila. ¡Soy Aurelio Casillas! El mentado señor de los cielos. Pues ahora menos confío en ti. Si disparan, los matamos. ¡Órale! ¡Vámonos! 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 ¿Y esa necesidad de aturdimiento la quieres resolver con Fernando? ¡Ay, a él ahora! Lo dices como si le estuviera buscando un reemplazo al Javi. No lo estoy diciendo por eso. Fernando como que se lo vino a causar problemas, ¿no? Entonces, ¿sí estás dudando de la relación con él? No. En cuanto a los negocios, no. Todo va viento en popa. Lo que pasa es que me está costando mi relación con Javi. Yo entiendo. Tal vez este era el momento de encontrar su paz. De hacer sus planes. De alejarse de todo esto. Pero tal vez si lo retoman puedan salvarlo. ¿Y tirar al piso todo lo que hemos construido con Fernando? No, hombre. Los dos tienen un carácter muy fuerte. Y a veces en el amor uno de los dos tiene que se derrutila. Entonces esa tengo que ser yo. ¿Por qué? ¿Por ser mujer? No, Laura, no. ¿Sabes qué pienso? Que realmente lo que te asfixia es darte cuenta que no hay manera de salirnos de esto. Que tanto Javier como tu hermano son hombres del narco. Y nosotras sus mujeres. A ver, Laura, es que sí hay manera. Lo estamos haciendo tú, la Diana, yo. Mira quién lo dice. La que acaba de regresar de Colombia de echar bala con quién sabe qué gente. Eso no significa que no podamos salir del business, Laura. Y tenemos que hacerlo nosotros. Así sí a ponernos a la mala con la familia. Mira a tu hermano. Sigue en Tijuana haciendo el mismo business de siempre. ¿Y por qué crees que Javier se quedó en Colombia? Por exactamente la misma razón, Rutila. No podemos pretender que sean algo que no son. Pues así es, muchachos. Me hacía falta estar aquí en la tierrita. Con este olor a tierra mojada. ¿Usted no sabe lo que eso significa para mí? Javier estuvo un tiempo en la guerrilla. Sí, sí, ya lo sé, hombre. Él no conoce la famosa leyenda del Super Javi. Un temerario que esquivaba balas y acababa con medio mundo. Pues eso decía, ¿no? Pero sobre todo, ¿saben qué? Alguien que creía en los ideales de la revolución. Hasta que se dio cuenta de la verdad. Una cantidad de egos ahí. Queriendo volverse millonarios. Con poder. Y terminé después con los casillas. Que si siguen igual, pensando solo en el billete, van por el mismo camino. Pero, por lo visto estás pensando en partir cobijas, ¿no, Javier? ¿Cuáles son tus planes? Ay, mijo. Muchos años en la agenda de los casillas. Que me olvidó pensar en mí. Hay que hacerlo, muchachos. Yo tenía mis planes. De hacer una familia con la rutila. Pero no siempre se logra lo que uno quiere. ¿Y? ¿No vas a volver? No es tan fácil. Por ahora, lo que quiero es vender las minas de Coltán. Y mi participación ahí con la Felina en lo de las Uemeraldas. ¿Saben qué pasa? Que ahora mi prioridad es mis hijos. Ya luego veremos. ¿Junta conmigo, Javier? No, no, pues también conmigo. ¿Ya quedamos? Tal vez agradecen. Vamos a brindar por eso. Vale. Eso sí les digo algo. No se preocupen. Que todo este tiempo no ha pasado en vano ni va a pasar en vano. Que los voy a lucrar de lana, como dicen ustedes. ¿La lucita? La lucita. Es esa voz me agrada. ¿Qué pasó, Aurelio? ¿Te llamaste, morra? ¿A poco ya me estás extrañando o qué? ¿Tú todo bien? Sí, todo bien. ¿Por qué? Acompañé a Roberta aquí al hospital. Mira, no me preguntes por qué, pero vine a ver cómo estaba tu amiga, la gente. No tienes por qué estar celosa, mi reina. No, pues yo no estoy celosa. Lo hice para decirte cómo está, porque sé que te puede. Y pues me temo que no son muy buenas noticias. No saben si la libre. Y si la libra, pues no creen que quede bien. ¿Quién te lo dijo? Su doctor. Me está hablando ahorita con Roberta. Pero bueno, es que yo no te hablaba para eso. A ver, ya me está preocupando ese tono de voz. ¿Qué pasó? Pues es que quería advertirte. La gente de la DEA, la que te estaba persiguiendo, está aquí en el hospital. Y ya me está hablando de la DEA, la que te acompañe, un doctor no lo dijo. Gracias por ver el video.